Bailando Solo busca que te mire No vayas con nadie Solo busca que te admire La frustra de tus manos Toda la piel provoca El color de tus ojos A mi alma vuelve loca Es esa nerviosa Y ya sabes que esto es cierto De tan orgullosa Ya me tienes medio muerto Niña bonita Niña bonita tú eres Niña bonita Solo busca que te mire Niña bonita Niña bonita tú eres Niña bonita Solo busca que te mire Como danza la gente Con tu cara tan bonita Tu figura reluciente Tu boquita sabrosita Estás tan hermosa Y ya sabes que eso es cierto De tan orgullosa Ya me tienes medio muerto Niña bonita La frescura de tus labios Como manantial provoca Y el color de tus ojitos A mi alma vuelve loca Estás tan hermosa Estás tan hermosa Y ya sabes que eso es cierto De tan orgullosa Ya me tienes medio muerto Niña bonita Niña bonita Niña bonita tú eres Niña bonita Solo busca que te mire Niña bonita Niña bonita tú eres Niña bonita Solo busca que te mire Niña bonita 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 Niña bonita